DRAGONES DE MAR Este juego se encuentra en español De hecho, hace poco salió un Kickstarter por parte de Draco Stable O Draco Stable Donde, bueno, les daban la oportunidad de conseguir este juego Como pueden ver, es un mapa que aparte es modificable O sea, siempre va a ser un mapa diferente O va a ser muy difícil que no sea un mapa diferente El que van a tener Porque se forma de estas cuatro piezas Y estas piezas, pues son piezas por ambos lados Así que, pues como puede ser que en esto que se te toque jugar con este lado En la próxima te toque con este lado Pero a lo mejor por acá O a lo mejor por acá O a lo mejor por acá Porque estas cuatro se conectan para formar el mar En donde se encuentran los barcos piratas Que van a estar tratando de, bueno, conquistarlo Y para eso estamos nosotros, los dragones Tratando de evitarlo Tenemos esta parte central Que nos va a permitir unir los diferentes lados del mapa Y aparte nos indica el oeste El sur, el este y el norte Para así saber quién tiene la mayoría Porque este juego tiene un tanto de área control Un tanto de polióminos Y ustedes saben cómo me encantan los polióminos Me encanta poner fichitas de Tetris en el tablero En la mesa Para hacer diferentes cosas Ustedes recordarán Generalmente es de mis modos favoritos de jugar Y bueno, este pues también, como les digo Va a estar cambiante Porque pues ahorita, por ejemplo Allá va a estar el oeste Y acá el este Pero a lo mejor para la próxima Lo vamos a tener así Y para allá va a estar Vamos a girarlo más así Para allá va a estar el sur Para acá el norte Vamos a dejarlo así El sur y el norte así Y déjenme lo acomodo bien Porque sí me ha pasado en ocasiones Que se pone medio necio Medio complicado El poder amarlo Pero bueno, ahí está Este es nuestro mapa Estos espacios nos van a dar dinero Estos espacios van a ser piratas Que tratamos de voltearles el barco Para así cumplir objetivos Y estos son espacios de coral Que nos van a dar cartas Que nos van a servir para la final del juego ¿Qué más tiene de contenidos? Bueno, tenemos hasta 5 diferentes colores De dragones Pero dependiendo de la cantidad de personas Que estemos en la mesa Son cuáles vamos a poder utilizar Porque bueno, tienen las cabezas contadas Que es la cantidad de dragones Que vamos a poder estar utilizando Entonces, por ejemplo Para un juego de 2 personas Se va a usar naranja y verde 3 personas, naranja, verde y morado 4 personas, naranja, verde, morado y rosado Y de 5 ya se utilizan todos Y esto es porque Por ejemplo Naranja y verde tienen 14 cabezas de dragón Pero morado ya solamente tiene 11 Y así van siendo cada vez menos cabezas de dragón Porque son el límite de turnos Que vamos a poder ir tomando También bueno, entre los contenidos Tenemos monedas de valor 1 Monedas de valor 5 Les recomiendo en una bolsita Guardar una Para así recordar Que es lo que tienen en cada bolsa Tenemos como les comento Un montón de barcos Que estos vamos a poner a ciegas En el tablero En los lugares que corresponden Por ejemplo Este que no he visto Lo voy a poner aquí Y una vez que tu dragón Pase por ese espacio Bueno Este lo vas a recoger Y va a ser información pública Vamos a devolverlo Para acomodarlos ahorita Porque voy a prepararles Un juego de 2 personas Naranja contra verde Como les comenté Tenemos también bueno Nuestras tarjetas de coral Una vez que tocas Uno de estos espacios de coral Vas a agarrar 2 Te quedas con una Y la otra se va Al fondo del mazo Tenemos los diferentes objetivos Va a haber 4 abiertos En todo momento Solamente puedes cobrar Uno por turno Y este por ejemplo Además de que te da 14 puntos de victoria Te da 2 tarjetas de coral De las cuales Igual te vas a quedar con una Y por último Tenemos un montón de tarjetas De diferentes tamaños De dragones Que vamos a poder estar utilizando Van a haber siempre Dos abiertas Vamos a comenzar Con dos de tamaño 4 Y una vez que utilizas una Vas a poder tomar Una de los otros dos colores No puedes tomar Del mismo color que usaste Entonces si yo uso un azul Voy a tomar una roja Puede ser de las que están abiertas O del tope del mazo Pero bueno Déjenme entonces Ya que les expliqué Que contiene Y más o menos de que va Lo acomodo Para explicarles bien Como es que se juega Dragones del mar Ya tengo entonces Todo listo Para poder jugar De dos personas Dragones del mar O sea dragons Vamos a comenzar Cada quien con dos tarjetas De cuatro espacios De dragón Que nos salieron al azar Y estas las vamos a utilizar Para ir tomando territorios Al final del juego Vamos a recibir puntos De acuerdo A que tanto dinero Nos haya sobrado Cuantos barcos de pirata No hayamos usado La sumatoria De todos los diferentes Objetivos que hayamos cumplido Quien tenga más objetivos Y lleva cinco puntos Y además por el control De territorio En tres jugadores Cada remolino Que sobra En el tablero En cada uno De los cuatro Diferentes puntos cardinales Son tres puntos de victoria Entonces si llegas Y tapas uno de estos Bueno Son tres puntos menos Para ti O para quien tenga El control de esa zona Pero en dos personas En dos participantes Solamente se pierden Dos puntos de victoria Bueno Solamente se ganan Dos puntos de victoria Por cada uno Que esté descubierto Al final del juego Y el juego Va a terminar De acuerdo a como les comentaba La cantidad de cabezas De dragón que tienes En dos personas Son catorce Para tres personas Son once turnos Que va a tener cada quien En cuatro personas Son ocho turnos Y en cinco personas Son siete turnos Para acabar con el juego Ahora ¿Cómo se lleva a cabo el turno? Bueno Primero que nada Vas a jugar Una carta de patrón Patrón Porque es un patrón Que tienes aquí Que vas a colocar Este patrón Es de cuatro espacios Entonces la cabeza No importa donde la pongas Pero tienes que respetar El patrón Lo puedes espejear No importa Aquí simplemente importa Que sean cuatro Tres y uno Dos Tres Son cuatro espacios Entonces por ejemplo Yo voy a comenzar aquí Y voy a colocar uno aquí Otro acá Otro acá Y otro acá Ahí muy importante Bueno Esto se queda boca arriba Está disponible para que Todo el mundo lo vea Esta que se gasta Cuando la aventamos por allá lejos No importa Y ahora voy a agarrar una Y no puedo agarrar del mismo color Así que voy a agarrar una verde Del tope del mazo Antes de agarrar Puedes cumplir algún objetivo Pero como nada más tengo Estas dos Y la única de dos Es azul y rojo No puedo completarla Claro Que si tuviera dos moradas Dos del mismo color Las puedo usar como cualquier color Ahí sí podría yo Agarrar ese De siete puntos de victoria Cuando Colocas Un dragón Del mar Solamente puede ir O junto a la isla O junto a un dragón De otra persona No puedes poner Por ejemplo yo Un dragón Ortogonalmente Conectado a mi dragón Y una vez que colocan un dragón Por ejemplo Vamos a poner este aquí La persona que lo pone O sea mejor este Sí creo que vamos a poner este La persona que lo pone No tiene que pagarle Nada a la otra persona Pero El banco Le va a dar Una moneda Por cada dragón Que esté conectado Por ejemplo En este caso Como solamente está tocando A un dragón Va a recibir Un peso Y como pasó por este espacio Bueno primero vamos a darle Su peso Al jugador activo Por pasar por este espacio Y un peso Al jugador verde Porque quedó El dragón tocándole Esta se descarta entonces Y va a tomar Una nueva Esta le gustó Así que esta va a tomar Tiene uno rojo Ese rojo no le sirve de nada Ah sí Y les comentaba Bueno que pueden tomar La acción De la carta patrón Después Checar Si pueden completar Algún objetivo Y después tomar Otra carta patrón De un color diferente Bueno en el caso Que no quieran O no puedan Pueden simplemente pasar En ese caso Van a tomar Dos monedas Van a descartar Su carta patrón Y pueden tomar Cualquier carta patrón De las que están Ahí disponibles Visibles No del tope del mazo Y listo Ah bueno Y descartan Una cabecita de dragón Porque estos marcan Nuestros turnos Entonces Van a descartarla Porque van a perder Un turno Así como se escucha Están pasando Así que Van a perder Un turno Ahorita vamos a seguir avanzando Para explicar por ejemplo Qué pasa cuando toca O cuando queda conectado A dos De una sola persona Aunque supongo que eso será Más adelante Porque ahora Vamos a poner esta Tiene que quedar En L Entonces por ejemplo Podemos poner este aquí Ahí va una Y son cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Como estén las fichas Girando O volteando Para donde tú quieras No importa Fue de cinco Fue una verde No puedo poner otra verde Esta se debe haber rellenado Entonces ahora voy a tomar esta azul Antes Antes Recuerden Hay que verificar Primero Se puso un dragón Junto al naranja Así que el jugador naranja Recibe un peso Después Tengo estas cuatro Una verde Una azul Una roja Y una morada Bueno Con esta roja Y esta azul Puedo agarrar este objetivo Y son siete puntos de victoria Que ya tengo para el final Y estas pues vamos a guardarlas por ahí De regreso a la caja Inmediatamente se abre una nueva Solamente puedes cobrar Un objetivo Por turno Ahora supongamos Que fuéramos tres jugadores Y morado dice Yo voy a venir para acá Es importante notar Que esta zona Y los remolinos Le cuestan dos pesos Por cada espacio que cubra Entonces si por ejemplo Hace esta L Son dos Cuatro Seis pesos Que tiene que pagar Entonces no es lo más conveniente Y además Aquí verde recibe una moneda Verde recibe una moneda Y naranja recibe una moneda Porque este queda en contacto Con ellos tres Pero Es una jugada estratégica Porque le quita Puntos de victoria A la persona que vaya a quedar Como dueña O gobernante De este sector Y además Está abarcando dos sectores Pero bien Esto pues No está jugando morado Así que vamos a quitarlo de aquí Y vamos a retomar el turno Sigue naranja Y naranja Va a usar este De este lado Va a poner su cabecita por aquí Uno Dos Y tres Y listo Ahora es la persona gobernante De aquel sector Esta se va Vamos a revisar Tiene uno rojo Uno morado Y uno azul No hay ninguno de rojo Morado azul No Aquel es con verde Así que no gana nada extra Pero no le dio dinero a nadie Y siguió las reglas Tiene que estar junto a la isla O junto a otro dragón Y No puede estar tocando Su propio dragón Así que Le quedó perfecto Ya revisamos Que no puede cumplir ningún objetivo Y ahora Va a tomar una de acá Jugó una azul Así que azul no puede tomar Va a tomar una verde Del tope del mazo Y ahora dice acá Bueno Yo voy a hacer esta por acá Son uno por aquí Uno por acá Uno por acá Y uno por acá Ahí está Son cuatro Con eso me gano Dos barcos piratas Que destruí Jugué azul No puedo agarrar azul Tengo una Dos tres moradas Y una verde No me sirven para nada Podría cambiar dos moradas Como un cualquiera Pero tampoco me sirve En este momento Ahora naranja Recibe una moneda Por haber puesto El dragón ahí al ladito Y ahora Bueno Ya que vi que no puedo Cobrar ninguna recompensa Jugué azul Porque es de cuatro Así que voy a agarrar Esta de cinco espacios Y listo Ahora Vamos a adelantarnos Al final del juego Dejen las partículas De las diferentes cartas De coral que pueden conseguir Estas son cuatro pesos De inmediato Cuatro monedas Ustedes pueden decidir Descartarla en el momento Que la reciban O cuando ustedes Lo crean más conveniente Al final del juego Si no la han descartado La descartan en inmediato Y son cuatro pesos Cuatro monedas Cuatro puntos Para el fin del juego Esta y otras parecidas Te sirven como cualquiera Bueno como estos dos colores Entonces por ejemplo Si yo quisiera completar esta Ya nada más necesito Este otro barco Y lo completo En ese momento De todas maneras Solamente puedes cobrar Un objetivo por turno Esta carta Es un comodín Te sirve como cualquiera De los cuatro Para poder completar Un objetivo Ah Y en el caso De que solamente Puedas utilizar Uno de estos dos colores El otro No te va a servir de nada No te dan cambio No te dan una ficha Para después Y por acá Esto te va a servir Como un dragón Oculto bajo el agua Para el control Del territorio En este caso Esto te sirve Para el oeste O para el west Porque al final del juego Vamos a revisar Quien tiene mayoría De dragones En cada zona Por ejemplo Acá hay uno naranja Este es el west Si el verde Hubiera tenido Esta carta Bueno Ya están empatando Uno con uno Ahora Se revisa En ese empate Quien tiene más Piezas de dragón En esa zona Como naranja Tiene cuatro Y verde Tiene cero En ese caso Naranja gana el empate Y se lleva Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Diez 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 Dos puntos de victoria Entonces aquí Es importante El control del área Es importante Los objetivos que cumplas Y es importante El dinero con el que termines Entonces son decisiones Muy estratégicas Entre si quieres cruzar Territorios Porque tienes que pagar Y son puntos Que vas a estar perdiendo Si quieres tapar remolinos Y demás acciones Que tomes en tu turno El juego está Muy interesante Me gustó mucho Este área control Batallo mucho Con el área control Pero igual Me ha gustado mucho Y algo que me encanta Pues son los dragones Y los polióminos Eso de jugar con Tetris Me encanta Pensar en ese Juego espacial En donde me puedo colocar Mejor que puedo aprovechar Me gusta mucho Aunque como les digo No soy bueno con los área control Creo que lo he jugado Como 3 o 5 veces Y a lo mejor Una lo llegué a ganar Pero de todas maneras Es un juego que me ha gustado mucho Que conseguí De fractal juegos Esto les repito Fue Dragones del mar Yo soy el Logan Ahí usen su cabecita de dragón Para picarle al botón de suscribir Y recuerden jugar algo diferente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video